horóscopo de escorpio para hoy lunes 21 de noviembre de 2022 no te fíes de tus intuiciones en el plano económico escorpio pueden resultar fallidas quieres invertir en bienes inmuebles pero es conveniente que esperes deberías aclarar un asunto embrollado en el trabajo así no irá a más organiza tu agenda y tus horarios laborales verás como si te va muy bien no tengas tanto impulso y piensa mejor lo que haces antes de tener que arrepentirte en el amor vas a materializar algo en el terreno sentimental serás muy realista debes prestar más atención a tu físico últimamente te estás dejando mucho vas a intentar relajarte para mejorar tu equilibrio interno te sentirás mejor te conviene estar con mucha tranquilidad cuando los nervios de los demás se alteren procura que en tu dieta haya productos naturales y frescos mejorará tu salud tu estado físico y mental será bueno y te sentirás alegre y con mucha expansión en nuestro canal tenemos el horóscopo diario no olvides darle a suscribirte